sentaditos, quietitos, prenda las cámaras y vamos a escuchar. Hoy nos toca ya otro tema nuevo. Se acabó el tema número, la unidad número cuatro. Vamos a la cinco. Nos toca las características de la luz. ¿Quién sabe qué es la luz? ¿Quién quiere decirme qué es la luz? Es algo que alumbra. Yo que alumbra y que ayuda. Ya, alumbra, ¿no es cierto? Para nosotros. Ya, espérenme un ratito, para nosotros no estar en la oscuridad, si no hubiera la luz, vamos a ver. ¿Pero qué nos ayuda a que nos dé luz? ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a recibir clases porque. La luz significa forma de energía que ilumina las cosas, hace, las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones. La luz. Ya, miren, pero ya, está bien, Emily, a ver, la escucho, Emily. La luz significa que, o sea, te alumbra ya, pero tiene como, es una energía eléctrica que le hace para que se prenda y por eso tiene esa paredito para que, y se prende y se apaga, porque si no tuviéramos energía eléctrica, estuviéramos en la oscuridad. Exacto, muy bien, vamos, Camilo. Por favor. Es lo que también va a decirme para muchas cosas. Ya, muy bien, para muchas cosas, pero ¿para qué nos servirá la luz? Para energía. Para recibir clases. Ya, para nosotros, ¿no? Vivir en la interior, la penura. Para cuando estemos, cuando estemos de viaje y estemos caminando, no sé, en un patio, no sé, cuando vemos la linterna y la linterna nos alumbra. Ya, pero miren, la luz nosotros tenemos dos clases, ¿no cierto? De luz, la artificial y la natural. ¿Cuál será una fuente de luz natural? El sol. El sol, muy bien. El artificial. Hecha por el hombre, que es el foco. Pero bien. Hecha por el hombre, porque es el foco. Energía eléctrica. Exacto. Vamos a ver, me quiere decir, ¿qué nomás? ¿Qué vimos en el video? ¿Qué nos este? ¿Qué nos explicaba? ¿Qué nos enseñó en el video? A ver, vamos a Emily, que está, no está actual. Que nos enseñó a ver en el video que la luz, pues no, casi todo no puede atravesar todo, pero los transparentes, porque el transparente es así como vidrio y y entonces es como que no habiera nada. Eso, o sea, si puede atravesar, ¿no es cierto? Es transparente, como usted dice, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Cuénteme. Cuando es de noche, no vemos nada, entonces necesitamos la linterna para ver. Exacto. Esa es una forma de luz artificial, ¿no es cierto? Vamos, Jeremy. Que si no tuviéramos la luz, no, no pudiéramos ver nada. Viviéramos en penumbra, en obscuridad, ¿no es cierto? Vamos, Nela. Una tumba. El sol, este. Hay dos tipos de luz, una natural y otra artificial. Una artificial, que es como la lámpara, el foco, y una natural es como el sol, el juego. Muy bien, gracias. Vamos, Melanie, por ahí está levantándome la mano, Melanie. Profe, si no hubiera, si nos quedamos sin luz, eh, y si no hubiera electricidad, utilizamos una vela. Ya, una vela, muy bien, gracias. Vea, si no tenemos luz, no tenemos linternas, utilizamos una vela. Muy bien, gracias. Ahora sí, saque, ya, saque su cuadernito, saque su cuadernito y ponga la fecha, por favor, bonita letra, por favor, la quita, formando bonito la letra. No nos vamos a olvidar que la luz es una. ¿Tipo libretita o normal? Tipo libretita puede ser. Ya le comparto al organizador para que usted vaya copiando, pero no se olvide que la luz es una forma de energía, ¿no es cierto? Que emiten los cuerpos luminosos y que nos permite que ver gracias al sentido de la vista. Hay dos tipos, la natural y la artificial. Ya le comparto ahorita, déjeme ver. Usted va a ir copiando despacito. Puede hacerle nubecitas. Si usted no quiere hacerle los cuadraditos, usted puede hacerle nubecitas. Usted va a poner como título la luz, porque nosotros para iniciar tenemos que saber qué es la luz. Mira, la luz. Usted le pone como título y la encierra. Yo le hice en este caso así. Nico, le escuchamos. Dijo que ya hay cinco Hacemos un organizador después de la luz y sus fenómenos. Exacto. Usted ya hace esto, le puede hacer unas nubecitas si usted quiere. Hacemos eso. A ver, las palabras, todo lo que está acá, usted pone con esfero, pero el organizador, los gráficos, usted puede hacerle con pinturas, con lápiz. ¿Listo? Una pregunta, ¿vamos a hacer el cuaderno horizontal o vertical? Vertical, si usted. Véale cómo le queda bonito a su cuaderno. Si le alcanza. Yo lo puedo hacer hacer modo libre. Escuche, si le alcanza vertical, usted lo hace. Y si le alcanza horizontal, no hace. Usted tiene que medir ya cómo va su cuaderno y cómo le va a quedar de bonito. Mande, José. Profe, eso que yo sobrelle, tenemos que copiar. Claro, pues, dijito, todo. Usted después de la fecha, le estoy diciendo que puede hacer. Ella dijo que hay diferentes tipos de luz. Verá, usted le puede hacer, esto le puede cambiar el gráfico, pero el título no puede cambiar porque estamos hablando de la luz. Después de eso, usted le hace la flechita y pone, es una forma de energía que emite los cuerpos luminosos que nos permite ver gracias al sentido de la vista. Existen dos, natural y artificial. Y en la otra hojita, ahí va a ir su deber. Ahí va a ir su deber que usted va a poner un ejemplo de luz natural y un ejemplo de luz artificial. Pero primero copie esto despacito, tranquilitos, y luego yo ya le pongo el deber y le creo como tarea y educar para que usted copie despacito. Ahorita haga bonito el organizador, que está poquito de. No está muy. Ya ven, ella dijo que hay cinco tiempos de. Profe, tú le dices el organizador. Ya, gracias, Nico. Mande. Profe, venía morar, yo ya hice el organizador de la otra semana. Ya, ¿y por qué hizo usted ayer? Profe, es que mi primo también está en cuarto A. Ah, entonces ya se adelantó. Ahora espere un momentito porque todavía los compañeritos están copiando yo. Espere un momentito, por favor. Mientras tanto, no nos olvidemos, ¿no es cierto? De los dos tipos de la luz. Luz artificial y luz natural. No se olvide que es una forma de energía. Que sin la luz, ¿cómo viviríamos nosotros? la oscuridad. La oscuridad, ¿no es cierto? Muy bien. Solo comprando linternas y velas. Solo comprando linternas y velas. Y no veríamos todo negro sin la linterna. Claro, imagínese, también no podríamos conectar nosotros nuestros artefactos. No había compu, ni teléfono. Claro, nada, no habría, porque no tenemos primer. Antes, 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 no usaba. Es más interesante. Exacto. Porque antes, cuando no existía la luz. Ya. Antes, cuando no existía la luz. Muy bien. Usaban velas. Exacto. Vamos, porque es una forma de energía, ¿no es cierto? Vamos, vamos copiando, vamos copiando. No hubiera computadora porque no hubiera internet. Ya. Muy bien, Nico, copie, por favor. Vamos copiando, por favor. Despacito, calladito. Usted ya terminó, por lo menos, el título y ya está, ¿no es cierto? Con linda letra. Usted le hace y después le pinta o le pone un fondo. Usted sabe hacer bien bonito. Después de esto, va copiando. Es una forma de energía. No haga así apresuradísimo. Y diga, no, yo ya terminé. Yo ya voy por donde dice que nos permiten ver. Gracias. Gracias al sentido de la vista. Muy bien. Eso. Para que usted después en la otra hojita, copie su debercito. Profe, podemos ponerle las flechas de color negro. Sí, mija. Usted puede ponerle, cambiarle el color que usted decir. Muy bien, vea. La Rebe ya está haciendo nubecitas y ya está. Y vamos, y también el debercito tiene que copiar en la otra hoja que es pegar o dibujar. Pegar o dibujar. Solo un ejemplo nada más. Un ejemplo de luz artificial y de luz natural. ¿No es cierto? Solo unito. Vea, qué poquito que le mando. Pero este debercito es para el día de mañana, porque como ustedes tengo mañana, sí, a la primera hora. Para nosotros mañana continuar con esta clase, reforzar esta clase con el libro. Mañana trabajamos el libro, pero usted solo va a hacer este debercito. Ya le voy a crear su tareita. En Hiducay. Y usted tranquilamente va haciendo despacito, bonito. Solo va a terminar la clase.